DJ David Firmeni Ay mi suerte me enamoraron de guitarra en el camino me quieren Ay 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 amores amores que matan Ay amores amores que matan Ay amores como me matan No digas a mi mujer que tengo una macorrilla No digas a mi mujer que tengo una macorrilla Por Dios María vente conmigo para los restos de la vida Por Dios María vente conmigo para los restos de la vida Ay 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 Corazón bello Ay 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 Cuanto la quiero Ay 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 Cuanto la quiero Dale Un vestido verde Que no me volante Que compra a mi niña Pa' que se lo ponga Pa' que ella me lo haga Ay 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 Para tan pura y tan calatera Y quiero decirle que no hay otra como ella Ay 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 Pura y calatera DJ David Firmeni Vamos, vamos Vamos, vamos Ahora si que estoy a baile muy agustito Estoy cantando y bailando con mi amigo Bien Con barritas con que tramo' y con tomacito Antonio Canale Rebe de Oma Que este más grande Que este más bonito No Vente de esta noche Y una fiesta Tocaremos la guitarra Y sonará Palma Flamenta La vida ya me mira Y nos echamos a reír Agacha la mirada Y le da bache de mi Es que la quiero tanto Como ella me quiere a mi Esa es la mujer Para que maquinarse tío Esa es la mujer Cuando la tengo aquí Qué bonito es Qué bonito es Qué bonito es Lo que yo siento por ella Por esa mujer Sentir la llama del amor Del fuego de su cuerpo Y abrazarla con pasión Música